Estos son los titulares de hoy Se realizó en el Polideportivo Gala Regional del Folclor La Escuela Litoral Austral participó de jornadas de buenas prácticas a nivel de establecimientos educacionales Pareja de hermanos aiceninos viajarán a Curacautín a representar a nuestra región en Nacional de Cueca A continuación presentamos los últimos hechos noticiosos de la comuna, provincia y región de Aysén Hora 22, donde la noticia se ve ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo día martes ya 3 de septiembre Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones que hemos preparado para el día de hoy Lo primero que le vamos a contar tiene que ver con la representación de la región de Aysén en un Nacional de Cueca de jóvenes adolescentes que nos va a representar una pareja de Aysén, de hermanos Conversamos con ellos y aquí está la nota El 31, si no me equivoco, de octubre a Curacautín a representar a la región en un Nacional Es súper bueno, nosotros estuvimos preparándose mucho tiempo para ganar y la alegría que se siente es increíble Sí, tener de nuevo ese pendón regional ir a representar a la región algo que... y después tomar otra experiencia que no va a ser la misma Esto tiene un costo bastante alto para ustedes Sí, sí, harto Sí, eso también quería promocionar que el 6 de septiembre ahora pronto va a haber un plato único que sale 5 mil pesos y la entrada y va a ser en el... En el Lord Cochran En el Lord Cochran para que vayan a cooperarnos a nosotros para que vayamos a representar bien a la región porque igual se necesita dinero para esto Desde ya le deseamos mucha suerte a esta pareja de jóvenes ayseninos que nos va a representar en Curacautín el próximo 31 de octubre en este importante certamen folclórico Y a propósito de folclor El pasado fin de semana se realizó también una gala regional del folclor en el Polideportivo Bueno, el día viernes en el Polideportivo realizamos por primera vez una gala folclórica regional La verdad que nos sentimos muy contentos porque la Ceremia de Cultura nos invitó a participar de este bonito evento regional y lo hicimos con mucho gusto La verdad que muy contentos por la cantidad de público que fue a apoyar a estos jóvenes talentos de todas las comunas de la región donde pudimos disfrutar de una variedad de folclor regional bastante nutrido con muy buen nivel, muy profesionales las personas que estuvieron con amplio conocimiento de lo que estaban ejecutando las danzas Así que la verdad, muy muy contentos La Ceremia de Cultura también se fue tremendamente impresionada por el alto nivel de grupos folclóricos que venían a participar del apoyo del público y también del trabajo que realizó el equipo municipal en conjunto con la Ceremia de Cultura Así que estamos tremendamente felices porque resultó una actividad a pesar del frío con mucho público, muy acogedor y la verdad que el Polideportivo está allá como para hacer diferentes eventos a nivel regional y a nivel nacional como yo y a nivel internacional que hemos hecho también el Basquio pero me refiero en cuanto a espectáculo Así que la verdad que muy contentos y bueno, seguir motivando a la gente para que el próximo año se vuelva a realizar esta gala también aquí en Puerto Aysén Hoy quiero hablar amigos míos de mi tierra vida brotada en el sur de mi país se ama la patria, guitarra, cueca y tonada y este es un canto que se baila y es feliz cuando hace tiempo iban llegando los pioneros trabían lleno de esperanza el corazón mil arreoles en la tarde alegre el cielo cantaba el río, florecía la ilusión y este canto es alegre, se baila en mi tierra entre mate y fogón hace tiempo se vino, puso la alambrada en algún acordeón Sétalo ahí en los campos, lo abrazó algún cantor y en las fiestas sureñas llena de alegría cada corazón y en las fiestas sureñas llena de alegría cada corazón En los rodeos fiestas patrias señalada muy tempranito se va llenando el lugar son pobladores los vecinos de la pampa que solo quieren el corazón alegrar y en representación también a nivel regional de establecimientos educacionales la Escuela Litoral Austral participó de una jornada de buenas prácticas a nivel de establecimientos educacionales Fuimos invitados por la Superintendencia de Educación para participar en una jornada en la que se presentaban buenas prácticas que se realizaban a nivel de establecimientos educacionales tuvimos la suerte de ser el único establecimiento de la región junto a otros servicios fiscales de toda la región que pudieron hacer también algunas presentaciones y nosotros representando los establecimientos presentamos un tema relacionado con la innovación tecnológica que está ocurriendo en la escuela con mucha fuerza y que ha ido involucrando a otros estamentos de la misma escuela como por ejemplo el trabajo que se hace desde la Biblioteca CRA Fuimos muy bien recibidos estuvimos luego de la presentación nuestra en esta jornada en la que contamos también estuvo presente el Superintendente Nacional de Educación junto a la Directora Regional de la Superintendencia de Educación y otras autoridades entre ellos el señor Gobernador de Coyhaique en fin, en Ceremia Educación y tuvimos al término de nuestra presentación muy buenos comentarios se acercaron y nos llamó la atención ellos docentes y jefes técnicos directores de otros colegios de la región solicitándonos más información y forma de poder contactarse con nosotros para que nuestros profesores porque en esa oportunidad junto a mi participación estuvo también la del profesor Marcel Barrientos que es el que trabaja todo el tema de la tecnología y la profesora Daniela Aguilera que fue la que entonces cerró la presentación señalando cómo ella había tomado esto de las buenas prácticas y el uso de la tecnología para que los niños puedan leer textos en forma virtual en fin, a través de una plataforma e hizo toda una presentación allí así es que contentísimos porque pudimos mostrar un poco a la comunidad lo que en esta escuela se realiza para beneficio de los niños nuestros El Jardín Infantil Los Chilcos dispone de algunos vacantes para algunos niveles según nos da a conocer la directora de este jardín infantil Bueno, el Jardín Los Chilcos con su sello artístico está teniendo constantemente actividades en estos momentos nos encontramos con vacantes para los niveles medio menor que son niños de 2 a 3 años y en los medios mayores de 3 a 4 contarle a la comunidad que somos un jardín que tiene una infraestructura ¿cierto? especial en comparación a otros jardines además por la amplitud y la belleza del jardín pero también por la calidad de las profesionales que aquí atienden el jardín contarles también y dejarlos invitados para el día 6 de septiembre vamos a tener una correa familiar que es como el evento que se nos viene próximo con la red de jardines de jardines infantiles Junji Integra también en colaboración con la digamos el IND que nosotros también participamos en esa red de deporte en relación a la salud y la vida saludable de los niños y niñas Bueno, mencionar y comunicar a la comunidad que en este momento nos encontramos con matrículas lamentablemente en los niveles medios mayores que son niños los más grandes de 3 a 4 años porque muchos emigraron a los colegios ¿ya? pensando ¿cierto? nosotros siempre estamos pensando en que son muy chiquititos todavía también es la libertad que tiene cada familia de poder decidir dónde lleva a su hijo pero también hay que pensar que a los niños hay que brindarles un espacio ¿cierto? de juego porque luego entran a los colegios ¿cierto? y entran a un sistema mucho más estandarizado por lo tanto nosotros damos mucho énfasis al tema del juego porque así es como aprenden los niños por lo tanto los invitamos a y también a inscribir para el próximo año ¿cierto? porque nosotros ya comenzamos fines de septiembre octubre ya en octubre y noviembre derechamente a recibir inscribirlos a los niños si no hay matrícula igual lo pueden inscribir y una vez que se van liberando los cupos nosotros les vamos dando al tiro les vamos dando matrícula para estar en el jardín así que eso y recientemente el Liceo San José de Huérrez se ganó la opción de representar a nuestra región a nivel nacional en el concurso Delibera 2019 sobre ello se refirió la senadora Jimena Órdenes me cuesta competirle al San José de Puerto Aysén y yo súper contenta porque además reconocía al profesor ahí que los acompaña y los guía en un proceso que es bien interesante porque lo que ocurre en la región en el torneo Delibera 2019 que es una es un torneo que se organiza desde el Congreso Nacional a cargo de la Biblioteca del Congreso Nacional y la idea es que distintos estudiantes grupos de estudiantes había de la Junta de las Huaytecas de Coyay que de Aysén entre otros fueron ocho equipos finalistas en la región de Aysén después se reúnen en el Congreso los finalistas regionales para con proyectos de ley ellos lo que presentan son ideas para legislar en el fondo cumplen el rol nuestro y ideas bien interesantes todas y el año pasado el Liceo San José UR representó a la región de Aysén lo representó muy bien yo los quiero felicitar nosotros los cinco estábamos súper orgullosas los fuimos los fuimos a acompañar y este año nuevamente es el Liceo San José UR y antes también habían sido ellos entonces yo creo que ya los otros equipos ya están más un poco más advertidos pero creo que nada es casual es producto de un trabajo de mucha perseverancia de dedicación de los profesores que acompañan en este proceso y de liderazgo jóvenes que yo espero que algún día también sean el recambio del rol que cumplimos nosotros habían hartos proyectos de ley respecto al tema acuícola al tema la pesca artesanal temas de cambio climático y sostenibilidad ellos lo que plantearon un proyecto de ley en la lógica del uso del lenguaje de señas en los servicios públicos y ministerios o sea son temas de inclusión hay hartos también vinculados al derecho a derechos sociales así que felicitar el liceo San José de Puerto Aysén y decirle que los esperamos en Valparaíso al igual que el año pasado y ahí vamos a estar también en la final del torneo de Libera a nivel nacional 2019 exactamente la importancia que tienen historia educación cívica porque los ciudadanos también se forman así como nos forman matemáticas forman áreas deportivas la ciudadanía para su ejercicio se forma en torno a los futuros liderazgos estoy segura que esos ocho grupos finalistas van a ser muchos de los liderazgos locales de Chile Chico las huaytecas y de Aysén yo veía el año pasado Rocío que era integrante del equipo del liceo San José Huérrez después con buenos puntajes nacionales o sea estoy segura que los voy a volver a encontrar también así que súper orgullosa del liceo San José Huérrez y del trabajo que han mostrado porque eran todos de muy buen nivel y sobre este importante torneo de debate es el tema precisamente de nuestra sección noticias de la cámara el próximo 16 de octubre se realizará en el salón de honor del congreso nacional en Valparaíso la final del torneo delibera 2019 una competencia interescolar de deliberación y formación cívica organizada por la biblioteca del congreso nacional en la que participan estudiantes de enseñanza básica media y educación especial de todas las regiones del país la región metropolitana fue la última en definir a su finalista resultando ganador el equipo del colegio san francisco javier de huesturaba con el proyecto que pretende modificar la ley 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional a ello se refirió el segundo vicepresidente de la cámara de diputados pepe out quien participó del evento cuatro de siete finalistas en esta región en la región metropolitana quien sabe si no ocurre lo mismo en el resto de las regiones muestra que hay una generación la que está convirtiéndose en adultos ahora que pone en primer lugar de sus prioridades públicas la preservación del medio ambiente y eso por supuesto reconforta a mí se me me echaba el alma al cuerpo cuando escuchaba a los chicos de distintas comunas de Recoleta de Colina de Lobarnechea de Las Condes de Ñuñoa de Santiago hablar de una manera tan comprometida sobre un tema que hace 20 años era muy secundario aquellos que se preocupaban de la preservación del medio ambiente era como preocuparse de los pajaritos y de las mariposas hoy día significa preocuparse de la continuidad de la vida humana y finalmente de la vida social en el planeta el objetivo del torneo es desarrollar competencias cívicas y ciudadanas en los jóvenes quienes proponen soluciones a problemáticas propias de sus localidades o también a temáticas de interés nacional permitiéndoles vivir la experiencia de ser parlamentarios con el apoyo del Senado y de la Cámara de Diputados esta iniciativa del programa de formación cívica de la BCN dependiente de su departamento de servicios legislativos y documentales congrega a más de 2.500 estudiantes en todo Chile y el pasado domingo se realizó la vigésima segunda versión de la corrida glorias del ejército 2019 en la capital regional de la capital regional de la capital regional en la capital regional de los verelos Gracias por ver el video. 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 Gracias. En Hora 22 conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas. Música 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 Música